Yajarí TV, contenidos e información pública del gobierno y la ciudad en la red. Bienvenidos a esta nueva edición. En este micro charlaremos sobre los primeros 12 meses de la actual gestión de gobierno. Para ello, entrevistamos al presidente municipal, Dr. Pedro Jorge Galimberti. ¿Qué le aportaron usted y su equipo de gobierno a la ciudad en estos 12 meses? Es decir, ¿cuáles cree usted que son los aspectos distintivos de su gestión? Principalmente le aportamos corazón y garra, porque en el desarrollo de la política buena parte de las cosas tiene que ver con eso. Pero también creemos haberle aportado capacidad, porque entendemos habernos preparado para estar en este lugar. Y algunas cuestiones que tienen que ver con cómo concebimos el desarrollo de la sociedad, que hace a una mayor participación de todos los estamentos sociales, a tratar de transparentar en la mayor medida posible las cuentas públicas. Y sobre todo, tratar de hacer entender a nuestros vecinos que en esta comunidad todos tenemos un poco que ver y que nuestro trabajo del lado estatal o del lado de la sociedad civil cuenta para tener una ciudad mejor. Se dice que usted cuida celosamente el gasto. ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Es necesario establecer prioridades dentro del gasto. Por allí se puede interpretar cuidar celosamente o cuidar el gasto cuando uno ha dejado o ha cambiado el lugar donde se ponían determinados fondos públicos y lo ha llevado a otro lugar. De todas maneras, nosotros tenemos algún objetivo claro en este sentido, tratando de optar al Estado municipal de mayor fuerza. En este sentido, fuimos a comprar mucha maquinaria que realmente necesitábamos para el funcionamiento de la ciudad o entendemos que hay una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de planes de vivienda, para lo cual hay que adquirir tierras. Y nosotros lo decimos claramente, hay que intervenir en el mercado inmobiliario porque en los últimos 12 años, 20 años aproximadamente, han existido distorsiones en este sector que hacen muy difícil que un empleado pueda llegar a adquirir un terreno. Y allí es donde a veces cuidamos celosamente el gasto en algunos lugares, pero los terminamos poniendo ahí. En realidad lo que hacemos es asignar prioridades. Si tuviera que mencionar el momento más difícil en estos 12 meses, ¿cuál sería? Un momento difícil fue cuando a los pocos días de haber asumido, estábamos aquí en Chajarí, comenzó a llover y parecía que no paraba más. Allá por diciembre ese fue un momento realmente complicado, hacía pocos días que estábamos en la gestión, uno se estaba acomodando, digamos, en cada una de las funciones, ese fue realmente un momento complicado, sobre todo porque lo que implica para la gente toda esa vorágine que se sufrió en esos días. Y lo mismo nos pasó un poquito más adelante, me pasó una situación puntual allá por abril, cuando se dieron todo ese mes con un montón de precipitaciones. Recuerdo una noche tipo 10, 10 y media de la noche, estaba en la avenida Almirante Brown, allí donde cruza el arroyo Yacaré, el arroyo estaba a tope y me llamó el ministro de gobierno en ese momento y le decía, no sabés cómo están los arroyos y no sabés cómo sigue cayendo agua, parecía que nunca iba a parar. Son realmente momentos difíciles porque, digamos, uno tiene situaciones de toma de decisiones todo el día, que a veces son situaciones complicadas, pero acá se está hablando de la gente, de las necesidades y esto realmente preocupa mucho más. ¿Y el momento de mayor alegría? Bueno, alegría y tristeza en esto hay todos los días, pero me parece que, por recordar algunos, un momento de mucha alegría es cuando fue allá por febrero también, dos viajes que se dieron ahí en 10 o 20 días, logramos, por un lado, que reiniciemos la obra en la avenida Doctor Casillas en el ingreso y egreso de la ciudad, un momento de mucha alegría y también fue un momento de mucha alegría cuando una mañana me llaman y, si bien sabíamos que se venía trabajando en esto, encontramos que teníamos depositados los fondos para culminar las más de 100 casas que estaban pendientes de construcción en el municipio y que ya tenían una persona o una familia asignada para vivir allí. Fueron momentos trascendentales, pero te insisto en esto, alegrías y tristezas todos los días. Si tuviera que hacer revisión autocrítica de la marcha del gobierno en todo este tiempo, ¿qué haría de otra manera? Que tenemos una asignatura pendiente como gobierno y que yo tengo que encarar buena parte de eso por allí en lo que es la relación con el empleado municipal, en el sentido de tratar de hacer ver la importancia que tiene su función dentro de la estructura de la sociedad, que va mucho más allá de tener un trabajo, de tener un sueldo y que implica que una mejor municipalidad depende en gran parte de lo que cada uno de esos empleados municipales realiza día a día, que va desde el trato con la gente hasta tratar de capacitarse en el área en el que está. Pero bueno, es una cuestión de mucho trabajo y sobre todo de concientización. ¿Cómo cree que podrá articular su función de intendente con la de presidente del Comité Provincial de la UCR? ¿Cree usted que esto es beneficioso para la ciudad? Creo que sí, que va a ser beneficioso. Obviamente uno está un escaloncito más arriba y entra a terciar en algunas discusiones que tienen que ver con las cuestiones de la provincia y por sobre todas las cosas, lo importante de esto es que la política a veces no hace que los políticos podamos elegir los momentos. Los tenemos, están ahí, están las oportunidades y muchas veces están las responsabilidades. ¿Qué es lo que ha acontecido acá? Bueno, y uno tiene que ponerle el pecho, hay que ponerle trabajo, ganas, como siempre digo, y sobre todo capacitarse para lo que uno tiene que llevar adelante. Por último, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año de gobierno? Para el próximo año de gobierno nosotros entendemos que según los diferentes lugares, en el área social queremos avanzar con la cantidad de gurises que tenemos en los jardines maternales, vamos a estar construyendo algún aula más justamente en este afán para iniciar allá por marzo con algún aula más, lo que nos dará mayor capacidad de contener a chicos de nuestra ciudad. Queremos trabajar también en el hogar de ancianos, como un espacio donde muchos de nuestros abuelos puedan ir a pasar su último tiempo de vida. Queremos trabajar mucho en la obra pública, en este sentido nosotros vemos que allí el pavimento o el asfalto son sumamente importantes, para lo cual vamos a tener en cuenta principalmente lo que son las principales arterias de la ciudad, esas que aún está faltando. Mayor inversión en equipamiento municipal, que todavía nos está faltando, sobre todo algunas maquinarias más. Continuar con lo que es el banco de tierras, para lo cual seguramente se llamará una nueva licitación a los efectos de adquirir más terrenos, necesarios para hacer urbanizaciones. Y bueno, muchas otras cosas que van surgiendo y que están preparadas ya en lo que es el proyecto de presupuesto 2017, que no vamos a entrar a detallar, pero que tiene que ver con creación de algunas plazas, el trabajo y el acompañamiento a áreas de salud y educación, y bueno, lo que tiene que ver también un poco con el desarrollo turístico, donde nosotros vemos que Chajarí, si bien lentamente, pero va en una pendiente de crecimiento continuo, y esto es muy importante. Así que allí, más allá de lo que este año se ha hecho en termas, y de lo que se está comenzando a hacer en el Camping Chajarí, pensamos dotar al Camping Chajarí de, bueno, de otra manera de funcionamiento y de otra infraestructura. Muchas gracias. Gracias a vos, señor. Gracias a vos, señor. Chajarí TV es una producción de la Dirección de Comunicación Estratégica y Medios Públicos. Buscá Gobierno de Chajarí en YouTube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí. Gracias. 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 Gracias.